O como te iba diciendo, el barco encalló en la calle, metió una encalla, vamos, se partió toda la boca, no vean aquel hijo, de luego, a morirse hijo, no vean, no vean, ¿este es quien es? Pues quien va a ser, otro del cuarteto, ¿cuarteto? Parece el Medina Selby de Guatemala, déjase de que ha sondeo conmigo, eh, y a ustedes los quería yo ver, les voy a hacer una pregunta, ¿han visto por ahí a Cristóbal? ¿Qué Cristóbal? Es de la Santa María hijo, pero si en Santa María no está Cristóbal, allí está la patrona, ¿patrona? No hombre no, la patrona está en Santo Domingo, eso sí es verdad, ¿pero qué está hablando tu hombre si la patrona está en Panamá? Hombre, ¿no te acuerdas que se la llevaron para Nicaragua? No, se la llevaron para Guatemala. Pero que hablan de Panamá ni Guatemala ni nada, si yo lo único que quiero saber es dónde está Cristóbal. ¿Pero qué es Cristóbal? ¿Cómo que es Cristóbal? El del huevo. Pero vaya seña que nos da, si el del huevo puede ser Antonio, Manolo, José, Pedro. Usted, niños, esta vida igual también, hijo. También es cachondeo, ¿no? Señores, el huevo no era de él, era de una gallina. ¡Ah! Este pregunta por el gallego el que se cargó la gallina. ¡Que no! ¡Que esa fue otra gallina! ¡O he conquistado a que se ha tardado, gallina! Bueno, ustedes no se pueden hablar, colega. A ver si me acuerdo del apellido de este hombre. Era algo así. Ven acá, Inca, tú que eres más serio. Deja ahí al pelopata de la teca. Era algo así. ¿Cómo se llama ese... Uy, el dedo que es lo que me ha dado. Que entran todos lados sin pagar un tú. ¿Político? Uy, yo, ¿te ha pasado? ¿Qué llevo? ¿Te ha metido miedo? Oye, yo. El Inca la Inca la teca, cabrón, vamos. No, pero lleva razón. Ya lo dice el refrán. Gastas menos que un político en monedero. O sea, que ya he visto a Carlos Díaz pagar una comilla. Y yo he visto a Mariscal pagar una comilla. Estos dos están soñando. ¡Despertarse! ¡Ya! Y a ver si me dejáis recordar el apellido de este tío, hombre. Era algo así. Vámonos. El que se cuela, el que se cuela, el que... ¡Ya! Colón. Cristóbal Colón. Ya me salió. ¿Colón? Pues no me hables de Colón, aunque tenga tus razones. Porque estamos de Colón. ¡Hasta los mismos pinzones! Queridos colegas indígenas, por ahí me he enterado yo con estas dos orejas que de Cádiz, que de Cádiz van a mandar a un guardia para descubrirnos. Pues estamos aviados. Pues estamos aviados, porque esa gente solo ve los coces mal aparcados. Mira a ver si viene alguien. ¿Por qué tienes buena vista, hijo? Por allí veo un barco español. Por allí veo un barco español. ¡Que los dioses nos asistan! Ya estamos aviados. Y es que estos españoles se lo quieren llevar todo. ¡Pues si se están llevando las papas, el café, el cacao, el pomelo! ¡No hay que decirle a los españoles que esto es América, ¡no cobrero! ¡Pero si es que también se están llevando el oro, la plata! ¡No me extrañas! Porque en Cádiz te lo pagan con insignia y con placa. ¡Uy! En el barco que entra viene el arcarde de Cádiz con todos sus concejales. ¡Esa gente son legales! ¡Seguro que nos trae muchos regalitos! ¡Mamira, Azteca! ¡Vamos a encender un fuego pa' que se calire! ¡Inca! ¡Vea por leña! ¡Pero qué leña y leña! ¡Esa gente no dan na'. ¡Seguro que vienen pa' inaugurar una peña! ¡Pues si! ¡Pero mira quién viene el barco! ¡Vira Antonio, Viguita y Juan, Merequistán! ¡Sí! ¡Quita, quita y disimule! ¡Y no darse por enterar! ¡No ve que esos dos solo vienen a ponerse morados! ¡No sé por qué me parece, colega, que ese barco viene de Cádiz! ¡Efectivamente! ¡Pero hizo cara en Santo Domingo! ¡Y cómo han llegado hasta aquí! ¡Vamos, digo yo! ¡Oh, hijo! ¡Si vienen de Santo Domingo, habrán cogido por Soprano y San Juan de Dios! ¡Si el barco, como dicen ustedes, viene de Cádiz, yo creo que nos traerán sus carnavales! ¡Hombre! ¡Eso es punto y aparte, tío! ¡Yo me he enterado, colega, que los carnavales de Cádiz son pa' matarse! ¡Esa noticia nos debe de alegrar! ¡Pues a mí seguro que me alegra más que a ustedes dos! ¡Porque es que yo me voy a alargar pa' acá y me voy a dedicar a escribir pa' carnaval! ¡Tú no sabes escribir! ¡Enteradita! ¡Que sí! ¡Que ya ha escrito un estribillo! ¡Vardivia! ¡Otro más falazos de su doctor, hijo! ¡El 156, hijo! ¿Qué es lo que ha dicho que ha escrito, hijo? ¡Un estribillo! ¡Hombre! ¡Eso está superior! ¡Ya te puedes colocar, hijo, en el canal sur de locutor, hijo! Queridos colegas, vio allá a lo lejos algo que apenas se puede mirar. ¿Y de qué se trata? Pues no sé, no sé, no sé, no sé. Pero parece como una línea de humedad. ¿Pero qué línea de humedad, indio maya? ¿No ve que es la orilla de la playa? ¿La orilla de la playa? ¡Sí! ¡Ojo que leo está! Es que este año la playa mariscá se la han dado. Y cuando ésta se enteró, hasta el agua se ha alargado. Hablando de mariscá, colega, me he enterao yo que este año en Cati se va a celebrar el 500 aniversario con una comilona para toda la alcaldía. Y cuando pasen mil años, ¿cómo lo van a celebrar? Pues igual, lo ve que todavía estará acá en los días. Yo creo que para esos peces ya lo habrán que ser. Que no, es que a veces no lo voy a ser ni con la jía, lo que yo te digo. ¡Uy! Por allí veo una ballena. Señor, yo no veo nada. Yo lo único que veo es a María de la Yerbaguena. Pero ustedes, ¿por qué no han mirado por Barlo Bento? Uy, el barco ese sí que viene bien cargado, tío. Verá, allí en la popa veo a Manuel Peinado, al Kiki y al Bernet. Y allí en la parte de adelante, que me parece que se llama la prueba, veo también al Macarty, a Pepe Benítez y al Millo. ¡Haremos una comparsa, Quillo! ¡Pediremos ayuda a Antonyito Martín! ¡Que comparsa ni que comparsa! Con esa gente lo único que puedo hacer es un puro bolígrafo. Y se lo da el cuarto artete del límite para que aprenda a jugar a la joa. ¡Uy! Si en el palo mayor del barco veo jurado. ¿Yo? ¡Y es un jurado de mucho peso! ¡Bueno! Esperemos que por lo menos al jurado de este año no le gusten los palcos, ni el queso. Bueno, pero la verdad de todo esto es que nos han descubierto. Y ahora me pregunto yo, ¿debemos de alegrarnos o no? Depende. Porque también descubrieron a dos récords de los pisos y ahora está en el puerto dos. La parodia llegó a su fin. Y nos vamos a despedir con esta rumba guaraní. Cuando pases el noventa y dos y secueles el noventa y tres todo el mundo se preguntará ¿Y ahora qué? 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 ¿Aquí lo vamos? Por fin, por fin tenemos un jurado. Distinto al anterior Ya no tenemos a Parrilla Tampoco a Juan Muñoz No veo a León y a Cedo Tampoco está el amigo Tocón Es porque la fundación Utilizando el ingenio Tomó una decisión No había otro remedio A todos los tubos que irán Pa' no pagarle el primer quinquenio No me hables de Colón Aunque tenga tus razones Porque estamos de Colón Hasta los mismos pinzones A doña A doña Araceli Hernández Nadie la hace callar Por eso asistió a un pleno Con la boca presinta El resto de los ediles No le paraban de preguntar ¿Por qué hace eso usted? Nos salimos del asombro Ella sin pestañear Y sin despeinarse el moño De esta forma le contestó No me hables de Colón Aunque tenga tus razones Porque estamos de Colón Hasta los mismos pinzones Hasta los mismos pinzones Esto tarda más que una comparsa Esto tarda más que una comparsa Estos tres indígenas te pega De esta forma o manera Cantaremos el popurrí Un popurrí que sin remedio Tiene la parte del medio Con un principio y un fin Como es costumbre nuestra raza Y lo manda la educancia Se lo vamos a dedicar Pati, 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 cantamos el popurri. Pati, 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 oe, pa' todos cantaremos el popurri. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un indio con guitarra? Ustedes se preguntarán, ¿por qué un cuarteto con guitarra? Ustedes se preguntarán, ¿por qué un indio con guitarra? Nosotros le vamos a decir, ¿por qué un cuarteto con guitarra? Nosotros le vamos a decir, nosotros le vamos a decir. Llevamos una guitarra porque tenemos una guitarra. Si tuviéramos dos guitarras, llevaríamos dos guitarras. Si tuviéramos tres guitarras, llevaríamos tres guitarras. ¿A qué quiere tanta guitarra, muchachos? Es que tengo que darle una serenata a mi novia, que vive una jarta de lejos. ¿De dónde vive tu novia, hija? Ustedes no saben de dónde era mi novia. Yo lo digo. Al cuarto, ya. Mi novia era... Señores, vaya del titicaca. Y con estos virreles me daba la caminata. Cuando llegaba al sitio, mi novia se enfadaba, pues no tenía fuerza, ni pa' pelar la papa. Me pusieron tres pruebas, para poder casarme. Y sobre esas tres pruebas, ahora voy a contarle. La primera era bien sencilla, subió en una silla, más que eso que un palo tenía en el tal. Cuatro noches a pleno relente, dos cuernos en la frente, será por si un día lo tengo que usar. La segunda, la segunda fue más castañosa, solito en la choza, sin un puto duro y sin poder salir. Porque cada vez que lo intentaba, el Sorsaga siempre estaba aquí. La tercera, fui del que decía, la tercera fue ya la peor. Tenía que entrar en la residencia del celador. Menos más que tengo un amigo, que es el sobrino del tío, del primo, de un concejal. Que a su vez, que es el compuñado de uno, que está muy bien colocado en la facultad. Con 70 recomendaciones, y también el carnet del PSOE, esa prueba también la pasé. Así cualquiera lo te oye. Pasadas las tres pruebas, el brujo me cogió, cogió por los pelos del poblado, me apartó. De dos patas en el culo, al bosque me llevó, me tuvo siete días ahí comiendo el Super Bowl. Hay que pensar de Super Bowl, a veces un día me traje jamón. Hay que pensar de Super Bowl, a veces un día me traje jamón. Pasada una semana, de nuevo me cogió, como quise escaparme del pito, me atrincó, cogió por el pito, un árbol me llevó, con un cuchillo grande, medio pito me cortó. Ese gachón, me va a dejar, como al fulano de Puerto Real. Ese gachón, me va a dejar, como al fulano de Puerto Real. Después, me sufrí una jartar, por fin, yo me pude casar. Qué bien, ya me fui con mi India. Por fin, me dejaron en paz. Después, se coló el invasor. Por el año 92, se quiso llevar a mi India. Y así le dije al español. Tequilla, tequilla, a un debato tan ligero, que tiene más cara con cuarteterro, sin pasar ni prueba ni nada, y la quiere llevar. Tequilla, 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 y se fue. ¡Oh, India! ¡Oh, India! ¡Oh, India! ¡Oh, India! le damos el talegazo a nuestro popurrí. Vente conmigo, vente, hermano americano, cogíos de la mano, nos vamos a despedir. Vente conmigo, vente, hermano americano, cogíos de la mano, nos vamos a despedir. Un momento, un momento, porque antes de irnos pa' dentro queremos decir, somos aburados, aprovechen los días de concurso, no sean insursos, ponerse morados, comprender que el asunto está feo y luego en sus casas se van a jatar. Te va a ver, está con fideos, 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 Gracias por ver el video.